En el próximo episodio de Sueña Conmigo Queremos mostrar las pruebas que demuestran que una integrante del reality ha dicho cosas muy desagradables con respecto al show Es un programa que busca estrellas prepapicadas Y es frívolo y todos los que estamos en el programa lo sabemos y lo tenemos bastante claro Sueña Conmigo, la canción de tu vida Mañana en Meek